Ay, ay, ay Y lo que, no supe de cuanto tu Río el 20 de noviembre, sin ninguna novedad Yo, un tipo común que le gusta la variedad 24 y 7, pendiente a los míos De los que dicen, mujeres no confío Si mal no recuerdo, sábado de madrugada Tú, con otro tipo bailabas Las luces flashaban y yo te miraba Pero tú ni de cuenta te dabas Mas yo me acercaba y mientras caminaba La gente conmigo se tropezaba Él te acariciaba y tú lo besabas Sin conocerte, los celos me atacaban Por un momento te dejó y se fue Aproveché, me acerqué y te hablé, mujer Sin querer el trago derramé Esa fue la excusa pa' sentir tu piel Y tú nerviosa, me decías que me fuera Que no quería que tu novio no quiera Te pedí tu número, me lo diste Ya no sé lo que tú me hiciste, madre Perdóname Nunca pensé que serías tú Y me equivoqué No supe ver cuánto tú me querías Perdóname, nunca pensé que serías tú Y me equivoqué, no supe ver cuánto tú me querías No me culpes por favor, no fue mi intención Él me causaba dolor y no te entregue mi corazón Ya han pasado como seis meses y medio Y ahora es que me entero que nunca fue en serio Que yo fui solo tu pasatiempo Tu capricho, tu entretenimiento Mis llamadas ya no quieres contigar Un experto en el arte de pichar Manipuladora Te olvidaste de que te adora ¿Quién te dijo que los hombres no lloran? Nunca estabas lista cuando yo te iba a buscar Pero no me molestaba esperar, mami Siempre hablando por el celular y a la misma vez Te empezabas a maquillar Yo subí el radio mientras te miraba Y te cantaba la canción que te gustaba Ya no te acuerdas de lo bien que la pasaba Que los domingos al cine yo te llevaba Perdóname Nunca pensé que serías tú Y me equivoqué No supe ver cuánto tú me querías Perdóname Nunca pensé que serías tú Y me equivoqué No supe ver cuánto tú me querías Vuelve conmigo ahora Vuelve a intentarlo No te vayas, no Vuelve conmigo ahora Vuelve a intentarlo No te vayas, no 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 No te vayas, no